Yo voy a ser feliz el día que encuentre mi media naranja ¿Qué? ¿Qué creo de los celos? Que por supuesto, me ama, si me cela, me ama Mira, yo sé que en estos momentos estamos mal Y peleamos un montón Y todo el tiempo estamos peleando Pero el amor lo vence todo Y hay que seguir juntos Porque es que él es mi complemento Si has escuchado frases así O te identificas con alguna de estas frases Entonces este episodio es para ti Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, vamos pa' delante Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, vamos pa' Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Aborto un seguro, queremos ya Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo episodio ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón Bienvenidos a pa' las que sea Porque pa' las que sea cuentas conmigo, ¿oíste? Hoy vamos a hablar de un mito Un mito son esas creencias que muchas personas sienten que es real Pero tal vez no lo son De eso se tratan los mitos Encontré un artículo bastante interesante Que trae 7 mitos del amor romántico Y por eso hoy vamos a analizar estos puntos Que estoy muy segura que yo he estado ahí Que yo los he creído Y que todavía me cuesta mucho derrocarlos Te puedo decir y casi que te puedo asegurar Que todavía creo en el amor romántico Y es algo que me pesa ¿Pero por qué me pesa? Porque creo que es algo dañino Que está causándome a mí Inestabilidades emocionales y mentales En verdad Porque estoy constantemente creyendo Que necesito tener una pareja para ser feliz Y sí, aunque aquí te he predicado un montón de veces Que primero el amor propio Y que yo, créeme, que trabajo mucho en el amor propio Todavía siento que quisiera tener esas parejas de películas Y esas películas ¿Cómo nos han jodido la cabeza? Porque creemos que ese es el amor ideal Y no es así ¿Quién dice que no es así? Dirás tú Si está ahí es por algo Claro ¿Sabes quién te dice que no es así? Cuando vas y vives una relación Y crees que es como en las películas Y te dañan Y te jodan el corazón Y te duele Porque en la vida real Esas cosas dañan Daña no creerte completo Daña creer que si te celas amor Porque entonces empiezan celos posesivos Empiezan a ver los controles en una relación Empiezan a ver las inseguridades Todo eso te causa un malestar físico también El estrés La pensadera Los dolores del corazón Del alma De la cabeza ¿Ves? Porque cuando tú llevas eso que ves en las películas Que crees que es así y perfecto A la realidad Te das cuenta que no es así Y salen Las heridas de infancia Te veo como papá o mamá Heridas de abandono De rechazo Dependencias Apegos Todas esas red flags Empiezan a aparecer Cuando crees que tienes que tener un amor Tan idealizado y romántico Como en las películas O en los libros también Porque, uff, ¿qué me dicen de after? Otra idealización muy grande Que tiene el amor romántico Es la monogamia Y no es como que yo ahorita les vaya a decir Que ahora todos tengan unas relaciones abiertas No Pero es que el amor debería ser libre Y cuando digo libre No significa, repito Tener poligamia Me refiero a que ¿Quién nos dijo que esa otra persona era nuestra? De nuestra posesión Mi novio Mi novia Mi mujer Mi esposo Mi marido Mío Ese hombre es mío Es que lo mío es mío Eso es fuerte ¿Y cómo lo estoy diciendo? Porque así es Es mío Es que esa es mi posesión Pero tú, ¿por qué le das like a otra? Pero tú, ¿por qué miras a otra? Es que esa mujer, ¿por qué le coquetea a lo mío? Partamos de lo básico Que es un mito Es cuando en una sociedad Hay una estructura de credos De creencias Y es algo compartido por la sociedad Imaginarios colectivos El cual todos terminan aceptando como verdaderos Y es, digamos, la forma simple Para construir un aspecto de la realidad Y por supuesto Que empiezan a influir en nuestro comportamiento Lo que realmente termina pesándonos De los mitos En cualquier aspecto Ya sea amor O lo que sea Es que afectan tanto nuestra vida Que empezamos a actuar de manera inconsciente Y de la manera en que te las voy a decir Pareciera que quizás Todo esto es obvio ¿Cómo así? Es que claro que esto es erróneo Pero aunque no lo creas Sí afectan de manera totalmente directa A miles de personas Que creen y juran Que el amor tiene que ser así ¿Creen o creemos? Porque como les dije Poco a poco Estoy tratando de desligarme De ese amor romántico Porque yo también crecí Con esas películas Libros y series Crecimos con Disney Crecimos con El principio azul Crecimos con que esto era Lo lindo y lo ideal Y cada persona Tiene su propia versión De lo que debería ser el amor Según sus propios contextos Así que sin más chacharas Sobre esto Empecemos con el primer mito Y es El amor todo lo puede La idea de que si hay amor Es una garantía suficiente Para superar cualquier problema Y este mito Aunque no lo crean También funciona al revés Que si no hay problemas Entonces esto no es amor Esta creencia lleva a pensar Que las parejas que tienen Todo perfecto Cero peleas No hay conflicto Entonces Eso no es amor Y también empezamos a creer Que cuando ya tenemos un amor Y que el amor todo lo puede Entonces por ende Ya existe ahí El respeto La confianza La tolerancia Y la buena comunicación Pero No es así El amor No todo lo puede En muchas ocasiones Claro que cuando tu corazón Es tan grande El amor podría Lograr una empatía Mayor con la otra persona Pero Si te golpea Ahí el amor no lo puede todo Pero si te quiere controlar Ahí el amor no lo puede todo Pero Si en este momento Dice que no se quiere casar conmigo Tal vez más adelante Sí Porque el amor lo puede todo Quizás si él no se quiere casar En este momento Y te dice que no se quiere casar Tal vez nunca cambie de opinión Y tal vez nunca cambie de opinión Sobre querer tener hijos Entonces ahí El amor No todo lo puede Una consecuencia Todavía más dañina Para la persona Es que Está soporte Cualquier tipo de situación Perjudicial O De vejación En aras del amor Porque este Todo lo cura Y todo lo puede Hay que tener Mucho cuidado Con estas frases Y ahí empezamos a ver Lo de los mitos Cuando te dicen Estas frasecitas Que quedan por ahí Rondando en tu cabeza Piensas que así Tiene que ser Y te aguantas Peleas del siglo Y te aguantas Es que por mi hogar Yo tengo que Mantenerme aquí Porque el amor Todo lo puede Y esa es una carga Muy pesada Que está en tu espalda Y que debes dejar ahí Para que puedas avanzar Porque ahí estás avanzando Pero bien lento Si dejas ese kilo pesado Seguramente vas a avanzar Mucho más rápido Mito número 2 Amor a primera vista Yo ni siquiera sabía Que este era un mito Esta superstición Abarca Desde la creencia En el lechazo Hasta la idea De que es el azar El que interfiere De alguna manera Para propiciar Un encuentro Entre dos personas Destinadas A estar juntos Muy bien Lo tienen En la película De Frozen Cuando Ana Se enamora De este tipo Que acaba de llegar Y canta su canción Del sándwich Y no sé qué Y luego el tipo dice Como si que te vas a casar Con alguien que acabas de conocer Es que fue amor a primera vista A mí Creo que esa película Es una total Verdad Sobre lo que es La idealización Que se tiene El amor romántico No vas a encontrar A alguien así A ver Claro Puede que pase Cierto Aquí no se puede generalizar Pero que andemos creyendo Que la persona Que está a nuestro lado En el metro En el tren En el transmilenio En el zip Esta persona Amor a primera vista Nos vamos a casar Bueno Eso es un poquito improbable Finalmente Este mito Lleva a las personas A ignorar Que las relaciones Es una construcción De poco a poco Y entonces Si no Y esa pasionalidad Del principio Pues no vale Y entonces Esa ya Es la suficiente Prueba de amor Para entender Que así Tienen que ser Las relaciones Mito número 3 Y creo que está Estás La más famosa De todas Mi media naranja La ansiada Y perseguida Media naranja El paradigma Que engloba Este mito Es el de que Solamente Existe una persona Una sola persona A lo largo Y ancho Del planeta tierra Que es ideal Para ti Para cada uno El principal conflicto Con esta creencia Es la frustración Que puede llegar A generar Cuando se interioriza Como un patrón Rígido Llevando a las personas A aferrarse A un vínculo Solamente Por pensar Que nunca Jamás Vas a encontrar Otro ser Tan perfecto Para ti Este me pega Me pega duro Y además Pensar De que tras Una ruptura Se terminan Todas las posibilidades Yo he estado ahí O sea Y no sé Si lo veo A la otra persona Como mi media naranja Como mi complemento Perfecto Es que le gustan Las mismas cosas Que a mí Ta 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 Pero sí Como ¿Será que voy a encontrar Alguien así? ¿Será que puede haber Otra persona Tan chévere Como esta persona? Esta conexión Que tuvimos Es que ¿Cómo me va a dejar? ¿Cómo nos vamos a dejar? Pero es que Esto que yo tengo contigo No lo voy a encontrar Con nadie más O Nadie te va a amar Como yo Ese tipo de cosas Uno se las mete en la cabeza Y las termina creyendo Miren Les juro Que mi primera relación Era tan Todas estas cosas Del amor romántico Era como Yo no lo puedo dejar Porque es mi novio Porque es mi primero Porque de verdad Yo creía Que a mí no me iban a poner Los cachos Que si me ponían Los cachos Era porque yo No hice bien Las cosas Yo creía Como Es que es mi primer novio Y tenemos que seguir ahí O sea De verdad Alguien ojalá Pudiera decirle A esa niña de 16 Oye Puedes soltarlo Tienes una vida Por delante Tienes 10 años más Yo tengo 27 Tienes 10 años más Para encontrar A una persona Diferente Y bueno 10 años no O sea Yo en este momento Tengo como 20 30 40 Quién sabe cuántos años Más tengo yo Para poder encontrar Una pareja O sea Esa única No es el único No es el único No es el único Pez en el agua No es el único Hombre En el planeta Tierra O sea Déjalo Vas a ver Que vas a encontrar Otra persona Puede que la otra Persona que encuentras Tampoco sea el amor De tu vida Pero no hay un afán Para estar con alguien Para siempre Entonces Cuestionémonos Cuál es ese afán De encontrar A esa persona Con la que queremos Durar 10 20 años De nuestra vida Y no conocer a nadie más Cuestionémonos Por qué Queremos ya Centrarnos Y cerrarnos A esa vida De familia O esa vida De casita Ya no quiero nada más Estoy incómoda contigo Y ya ¿Por qué? A ver No Que no está mal Claro que no está mal Qué rico tener eso Pero a los 17 años Mor Disfrútalo Disfruta la vida Ojalá Ojalá Y a mis 37 Me está diciendo ¿Por qué tú querías Estar con alguien A los 27 Si teníamos 10 años más Para disfrutarlo? A los 37 Todavía estás bien En forma Y jovencita Puedes seguir creciendo Y viviendo Necesito Que mi yo Del futuro Me venga Y me diga Estas cosas Ahora Se me agüe el ojo Y todo De solo decirlo Qué bello Qué bello Lo que acaba de pasar En este momento Y es esa epifanía De verme a mí misma En el futuro Diciéndome Vive tu vida No te aferres Que ya llegará Y si no llega Disfrútate a ti Disfruta esto Tan maravilloso Que tienes Disfruta esta vida Está genial Todo lo que tienes Vívelo Vive a tu hija Vive lo que Sea que esté sucediendo No te aferres A alguien Porque esa otra persona No es tu felicidad O sea Sí puede ser tu felicidad Pero no es el fin último No puede ser Solo esa persona Tu felicidad Tú tienes que ser También tu propia felicidad Número 4 La persona correcta Llena todos los aspectos De la vida En este mito Caben frases como Debemos compartir Todos nuestros gustos Y afición Somos los responsables De la felicidad Del otro Uf Qué duro Somos una sola persona Seguramente Seguramente Reconocerás Estas frases Y los efectos De estas afirmaciones Son innumerables Y en la gran mayoría Negativos La idea De originar Una obsesión Por hallar A otra persona Para comenzar A vivir A realizar sueños O incluso Empezar a ser feliz Con otra persona O sea Esa frase De empiezo A ser feliz Cuando esté Con esa persona Que me complementa En todo sentido Es totalmente Insana Porque tienes Que ser feliz Ahora No esperar A estar con alguien Para ser feliz Ahora Importante Está bien Si a tu pareja No le gusta RBD No le gusta Disney Channel No le gusta Harry Potter No le gusta Lo que sea Que a ti te guste Está bien Porque de eso Se trata la vida De que nos gusten Cosas diferentes Puede que Ay oye Te invito A que veas Harry Potter Y tú invítame A ver Naruto Todo bien Cambiamos E intercambiamos Pero Si no me gusta Pues no me gusta Tú sigue con tus aficiones Y tus gustos Todo bien Si tú te quieres ir Al concierto De un rapero Y a mí no me gusta el rap Ve Disfrútalo Puedes ir solo Y con tus amigos Que yo me quedaré en casa O haciendo otras cosas Con mi gente De eso se tratan Las relaciones A eso me refiero Al principio Cuando decía De la libertad Las relaciones Son libres Número 5 La plena Con penetración sexual Es prueba Irrefutable Del amor Este no me lo sabía Este mito Camina un poco De la mano Con el amor A primera vista Y es que Las relaciones sexuales Siempre serán Asombrosamente buenas Es cierto Que una vida sexual Y plena Y sana Pues es chimba Y es importante En el desarrollo Pero el amor No garantiza Eso Las relaciones sexuales Son todas diferentes Para cada uno Entonces creo que son Una manera de hablarnos De comunicarnos Con el otro No siempre va a ser chimba Desde la primera Y no todas van a ser chimbas Hay que hablar Para que lleguemos a un acuerdo A ti que te gusta A mí me gusta esto A mí no me gusta esto A mí ni por el carajo Me vayas a hacer esto Oye Cuando me hiciste tal cosa No me gustó O cuando me hiciste tal cosa Parece que si me gustó Vuelvelo a hacer Todo esto Se trata de comunicarnos Hasta que por fin Entendemos Que esto está bacano Otro mito del amor romántico Que aquí no lo incluye Pero viene muy ligado a este Es que Si tú terminas una relación Y esta frase La he escuchado un montón Es Es que me lo hacía tan rico ¿Dónde voy a encontrar A otra persona Que me lo haga igual? Es que tú aprendiste A estar con esa persona Tú aprendiste Qué es lo que le gustaba a él Y le dijiste Qué es lo que te gustaba a ti Y se empezaron a conocer Y a rellenar Esos huequitos Que faltaban Pero ¿Por qué no le das la oportunidad A otra persona Cuando tengas esa nueva pareja De hacer exactamente eso? Decirle Comunicarle A mí me gusta esto Sin miedo Y sin mente Qué difícil Porque yo también me creía Ese cuento de Como Uff Es que estamos Encacorrados Dice Mito número 6 Cuando se está enamorado No es posible sentir atracción Por otra persona Y este es el mito Que hace que sean Los celos más posesivos Del mundo Es como No Ya Me fuiste infiel Porque te gustó a alguien más Me fuiste infiel Porque le diste me gusta A otra Me fuiste infiel Porque miraste a otra En el centro comercial No A mí me va a seguir gustando Zac Efron A mí me va a seguir gustando Orlando Bloom A mí me va a seguir gustando Andrew Garfield A mí me van a seguir gustando Muchos otros tipos Incluso chicas En televisión Las voy a ver Me van a fascinar Pero No significa que yo Te vaya a cambiar Por alguien más Porque si estoy contigo En una relación monógama Y de eso es lo que decidimos Desde el principio Pues yo voy a ser leal a ti Y voy a tener toda la confianza Para contarte Si quiero o no Quiero estar con alguien Pero no creamos este mito Vamos a leer lo que dice Partiendo de la idea De que el amor No paraliza La disposición A sentirse Atraído por otros Y de que la fidelidad Es un constructo social En la cual Es la propia pareja La que decide Qué tipo de compromiso Quiere adquirir Es muy común Experimentar Algún tipo de afinidad Con otras personas Sin que esto signifique Que ya no se quiera la pareja Quedando en manos De la propia persona Establecer los limites De esa atracción Tan tan Entonces Puede que te guste Otras personas Pero si te gusta tanto Como para cortar La lealtad Que habíamos planteado Desde un principio Pues yo creo que Hay que hablar En la relación Y decir ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Cómo te sientes al respecto? Desde que no Somos posesión Cuando tenemos eso En la cabeza Todo es mucho más fácil De ver Mito número siete Y último Los celos Son una prueba De amor Y para este punto Ya que estamos En el último Déjame abajo En los comentarios ¿Cómo te has sentido Con este video? ¿Te ha tocado? ¿Cuál ha sido el mito Hasta ahora Que más te ha impactado? Porque tal vez No lo conocías O tal vez sí Cuéntamelo abajo En los comentarios En realidad La experimentación De los celos Solamente constituye Un indicador Del umbral De la angustia Ante la idea De que otra persona Sea la que Se lleve Aquello Que consideras Como propio Por derecho ¿Ven? Entonces Esto es propio mío Es mi celular Es mi computador Es mi novio ¿Por qué me lo vas a quitar? ¿Por qué me lo vas a robar? Hay una señora Que si encuentro el video Se los pasaré Y tiene una versión Muy bonita De lo que es los celos Y aparece más que Tal vez no sea tanto Como inseguridad Aunque sí Es un poquito inseguridad Se ve más de eso De envidia Una envidia Que tal vez Se ve reflejada En ¿Por qué le hablas a ella Y a mí no? Entonces tengo envidia De que esa persona Logra tu atención Me robó la atención Que yo considero Que es mía Los celos Simplemente Son una demostración Del temor A perder aquello Que se percibe Como una posesión Entonces claro Que tienes miedo De perder a alguien Pero tienes más miedo De perder Porque sientes Que estás siendo Tan inseguro Contigo mismo De que ¿Cómo es posible Que me vayas a dejar? ¿Yo qué hago Para estar contigo? Te quiero retener De alguna manera Y ojo Cuando la confianza Se rompe Porque ya le has perdonado Cachos O porque sientes Que esta persona Es muy coqueta Entonces ¿Qué haces ahí? Si no te sientes En confianza Con alguien Para que los celas La persona Que es cachón Te lo va a hacer De cualquier manera Te lo dice Una mujer A la que le han puesto Los cachos Como nunca O sea Esto es como De verdad Yo me los he lijado Para que ustedes No me vean aquí Los cachos Pero En serio Me ponía los cachos A las 6 de la mañana Y yo creyendo Como no Pues es que si yo Prácticamente vivo contigo ¿En qué momento Me los vas a poner? El que quiere Encuentra las maneras De hacerlo Y yo ahí Como marica Como un policía Un fiscal Ahí, ahí, ahí Y no encontraba nada Pues porque todo Lo tenía oculto Entonces no te fíes No te fíes Si tú no confías En alguien Estoy siendo insegura Conmigo misma Estoy siendo insegura Con mi pareja Porque totalmente No confío Así que Entonces Vete Así que Vete de ahí ¿Qué esperas? Sal corriendo Y trabaja en ti También les recomiendo Mucho un podcast De Se regulan dudas En el que Hablaron con Nat Campos Y Nat habla sobre Un poquito Sobre los celos Que tiene con su pareja Muy bonito todo Porque hablan Antes de decirle ¿Por qué tengo celos De esa pareja? Empiezan a hablar ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que veo? Anotas Todos los probos Esos contra Entonces Al final te das cuenta Como que esa inseguridad Era tuya Y cuando ya desmenuzas Los celos Vas y lo comunicas Con tu pareja Oye yo sentí esto Y quiero que me reafirmes O quiero que me confirmes Que tú no estás conmigo Por tal cosa O que tú estás conmigo Por tal cosa Y ahí van hablando De por qué en ese momento Se sintió celosa Por qué en ese momento Se sintió insegura Bacanísimo Este tema Me pareció muy importante Y creo que Podríamos tocarlo Más a fondo Escríbeme Si quieres que este video De amor romántico Lo abramos Y hablemos Un poquito más Empecemos a ampliar Este espectro En el panorama De ustedes Si tienen dudas También escríbanmelas Para responderlas En otro video O en este comentario Un besito Gracias por verlo Hasta el final No olviden suscribirse Seguirme En todas mis redes sociales Darle like Porque esto Nos ayuda muchísimo A romper el algoritmo Que nos tiene escondidos Y chao 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 Tengan lindos Y maravillosos días Bye